La forma tan sexy que... ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y se habló mucho de esa gestión de la Intendencia, en donde después de seis años la comuna tuvo superávit en cómo se trabajó. Evidentemente Martínez confió en llevarte, pero también en tenerte ahora en este equipo de asesores de cara a la presidencia. Pero ¿cómo es cambiar del ámbito de la Intendencia al país? Bueno, claramente hay temas que hemos aprendido en la Intendencia, que entendemos que pueden ser trasladables a la esfera nacional. Sobre todo lo que tiene que ver con la forma en cómo gestionamos, cómo planificamos y cómo llevamos a la práctica esa planificación en el día a día. Tiene que ver con no solo el presupuesto, sino ir definiendo una serie de objetivos, programas, proyectos, ir haciendo un seguimiento de esos proyectos para que cumplan los resultados. Lo que sucede muchas veces es que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho y acá lo que sucede es que a veces tenemos buenas ideas, pero esas ideas no necesariamente son fáciles de traducir en la acción. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue montar toda una oficina de gestión de proyectos conformada por comités de dirección que involucra a más personas que solo el directamente involucrado. Se definen los objetivos, el alcance, el cronograma, hitos, presupuesto obviamente. Y después se va haciendo un seguimiento, no digo día a día, pero sí mes a mes en una forma muy continua, para asegurar que esos fondos públicos que asignamos terminen efectivamente generando los resultados que queríamos. Hay algo que yo no entiendo. Acabamos de estar con un ex ministro del Frente Amplio como Kramer, Kramer, que menciona que la economía del Frente Amplio ha sido casi un palo en la rueda para generar algunos de los cambios desde la economía, que se fue del Partido Socialista después de décadas de integrarlo, el mismo partido de Daniel Martínez, y que dice que las políticas económicas del Frente ahora se parecen más a las de blancos y colorados y que por eso se va del Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es el modelo que propone el Frente cuando alguien que estuvo integrando en la reunión del gobierno de la pasada administración dice cosas muy graves? Bueno, no puedo estar en los pies de Roberto Kramer, lo que sí puedo decir es que hay un rumbo estratégico en la política del Frente Amplio que entendemos que es acertado y que tenemos que continuar. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer también algunos pequeños ajustes y mejoras, ¿no? Todas las cuestiones de la vida son mejorables y creo que eso, en lo personal, por ejemplo, es lo que me motiva. Si uno fuera la cosa estática, ya estaría hecho, no tendría interés. Entonces, ese rumbo estratégico, bueno, por ejemplo, un crecimiento con inclusión, es decir, que ese crecimiento de rame, sobre todo a las capas sociales, es un tema que está bien sobre la mesa, que es un crecimiento sustentable medioambientalmente también, con crecimiento, con apertura, porque somos una pequeña economía abierta, más vale que nos insertemos, por ejemplo, como temas como hemos ahora generado con Mercosur y Unión Europea, y también la agregación de valor para generar productos de excelencia, porque somos un país pequeño, la estrategia de nichos y de diferenciación es la que entendemos más conveniente. Por lo que decía recién Kramer, y sin querer ponerlo en un debate con él, pero yendo a lo conceptual, él decía, para nosotros el horizonte en el Frente Amplio dejó de ser el socialismo, y lo personifica mucho en los actuales conductores de la economía. ¿Para vos el horizonte es el socialismo? Yo creo que el horizonte es tener una sociedad que sea más justa, más inclusiva, y entonces en ese sentido, yo no sé si socialismo es el tema, creo que a veces nos enfrascamos un poco con las palabras y los conceptos, si lo que pensamos es tener una economía que sea, que tenga un desarrollo humano en el centro, que las personas son a quienes nos debemos y que tienen que mejorar, para eso necesitamos un desarrollo productivo que sea acorde, y ese desarrollo productivo, como dijimos, tiene una serie de connotaciones, y tenemos que tener un aparato del Estado que esté a la altura de las circunstancias, y que esté ayornado, y quizás también en ese sentido, creo, son de los temas donde tenemos más desafíos para hacer mejor algunas cosas. Bien, no, volviendo a poner a Kramerman en debate, porque estuvo hace un ratito, él hablaba justamente de qué dos cosas le preocupaban mucho de la línea económica, política que venía llevando adelante el Frente Amplio. Mencionó las tercerizaciones, diciendo que eso implica una precarización del trabajo, este es el discurso de Adéon, y en la Intendencia de Montevideo, en esta gestión de Daniel Martínez, se ha avanzado mucho en tercerizaciones, en todas las áreas de la Intendencia, y se intentó inclusive llegar a romper el monopolio de la basura con el planteamiento de una unidad tercerizada que iba a levantar o recoger la basura en momentos de fluctuaciones de los picos, etcétera, etcétera. Y también habla de esa economía primaria, lo dijo hace unos minutos, la economía primaria que no permite generar una estabilidad de precios y se está despendiendo permanentemente, es una economía que no agrega valor. Esa es en definitiva una línea, hablo de las tercerizaciones, ¿considerás que es una línea que lleva a la precarización del trabajo, que de alguna manera desprotege a los trabajadores, como señala Creibor? Yo no comparto, creo que las tercerizaciones es una herramienta adicional que tiene la administración para llevar adelante los resultados para generar entregables a la ciudadanía, que es su mandato, es a lo que se debe. Lo puede hacer con funcionarios propios, y en muchos casos lo hace, lo ha hecho, y en otros casos recurre a complementación de esas capacidades que tiene Interna, contratando terceros. No es cierto tampoco que sea la administración de Daniel Martínez la que haya tercerizado temas fundamentales, por ejemplo, en temas de vialidad, por decir un tema, que ahora tenemos toda la ciudad en obras. A nadie se le pasa por la cabeza decir, ¿y por qué estas obras no son ejecutadas con funcionarios municipales? Es algo que viene desde hace muchos años. Inclusive el tema de la limpieza de la basura, tenemos toda una zona extendida y de hecho se extendió en el periodo de Ano Olivera con la empresa CAP, que es toda la parte del centro, incluso ahora llega a Parque Rodó y Palermo. O sea, son temas que creo que llegaron para quedarse. El tema de la precarización no creo que pasa por otro lado, es decir, también cuando tenemos empleos ahora en la esfera privada, son empleos de calidad, son empleos en los cuales se cumplen las normas de seguridad, etc. Eso creo que es una cosa que es obvia, pero más vale reafirmarlo para el Frente Amplio. Para nosotros es muy importante que se cumpla a cabalidad con todas esas condiciones. En ese sentido, no vemos que sea una precarización de esos trabajos. Ahora, con respecto al tema de la primarización de la economía, creo que es otro tema, no sé si querés entrar ahora. Sí, sí, sí. Conceptualmente es bien diferente. Nosotros también tenemos la propuesta, digamos, en términos de crecimiento económico, donde decimos, bueno, hay una serie de sectores que nosotros hemos identificado, son unos 10 sectores, que son sectores importantes porque el país tiene potencialidad para poder desarrollarlos, tiene la capacidad para hacerlo, y también hay una demanda en el exterior. Se confluyen un montón de sinergias o temas positivos. Por ejemplo, en términos de alimentos. Pero los alimentos, que es uno de ellos, ¿por qué? Porque, bueno, este país tiene capacidades diferenciales, competitivas, que hay que apoyarlas. Pero ¿de cómo? Con mayor valor agregado. O sea, mayor valor agregado no es solo una palabra, tenemos que poner los componentes de ciencia y tecnología a la aplicación de eso. Para, por ejemplo, con lo que fue la trazabilidad. Este país es líder en trazabilidad. Eso, cuando uno genera liderazgo en una cadena de valor, por ejemplo, como esta primaria, lo que puede hacer también es luego empezar a replicar y exportar ese tipo de servicios a otras economías. El doctor Ciencia y Tecnología está pidiendo recursos que el Frente Amplio no le dio, pese a que había prometido. Bueno, es uno de los temas que son centrales en la propuesta de Daniel Martínez. ¿Será posible otorgar ese 1% que pide Ciencia y Tecnología para avanzar? Nosotros no nos fijamos también un umbral, ¿no? Esto como parece llegar a un valor que sea la panacea. Quizás tenemos que, como sociedad, invertir bastante más de ese 1%. Sí, Israel inverte 3%. Por eso, o sea, yo creo que es un tema que siempre lo hablamos con Daniel. Cada vez que hablamos, él está muy convencido de esto y lo derrama hacia nosotros. Es un país que tiene potencialidad, es un país que tiene conocimiento y que genera conocimiento a tasas superiores a las del resto del mundo. Por lo tanto, por ahí pasa. Entonces, volviendo al tema de la primarización, bueno, tenemos una base importante. A eso le tenemos que sumar temas. Obviamente que no es quedarnos, pero tenemos otros sectores, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ingeniería de la madera. Ahora tenemos esta nueva planta de UPM que se está instalando en el Uruguay. Bueno, tenemos todo un sector para desarrollar ahí, muy importante. Biorefinerías. Esto quiere decir, la nueva bioeconomía permite que nosotros transformemos biomasa de origen forestal en sustitutivos del petróleo, del plástico. ¿Qué medidas propondrías para corregir el déficit fiscal que ya llegó a 4,9% del PBI? Bueno, ahí nosotros lo que apuntamos es a un crecimiento de la economía. Esto creo que es un tema bien diferencial con respecto a las propuestas que están en el marco de la oposición. Eso implica, porque a la gente lo que le interesa de esto también es el aumento de impuestos. No estamos pensando en un aumento de impuestos. La economía crece a veces más lento de las correcciones necesarias que hay que hacer desde el punto de vista fiscal. Bueno, eso depende de cuál es el plan que uno tiene. Si uno piensa en el corto plazo... Y de factores externos. Por ejemplo, el plan que estabas preparando no será el mismo con la Argentina de hoy que con la Argentina hace un mes. No, sin duda. Lo que sucede también es que tenemos factores que son positivos que también permanecen. La Argentina hoy es una innovación y el mundo está lleno de innovaciones permanentemente. Eso lo tenemos que tener claro. Pero a ver, nosotros tenemos temas que sí podemos poner sobre la mesa con seguridad. Tenemos un plan de inversión a través de las PPP que va a generar mil millones de dólares en infraestructura en los próximos dos años. Eso es una demanda agregada que a la construcción, de hecho, la tiene muy atenta. La llegada de UPM2 con 3 mil millones de dólares de inversión, 8 mil puestos de trabajo, es algo que también llegó para quedarse. También hablamos de la situación internacional. Es mala, pero también tenemos algunos temas positivos dentro de eso negativo. ¿Qué es? Tenemos bajas tasas de interés. Sí, eso se sigue manteniendo. Bajas tasas de interés permite que inversiones que quizás no serían rentables, bueno, con un poco de rentabilidad ya empiezan a ser interesantes. Juan, ¿se va a poder acelerar con las PPP? Porque esa fue una de las dificultades en este periodo. La inversión ha quedado mucho más atrás de lo que se anunció. Es verdad que el ciclo económico fue peor de lo esperado, pero la inversión quedó muy lejos de lo que eran los anuncios al principio del gobierno. ¿Qué está faltando para aceitar ese mecanismo? Bueno, lo que está faltando es práctica, ¿verdad? Las PPP, esta PPP es la primera fase de PPP que tenemos. Hay muchos aprendizajes. Las PPP son un mecanismo complejo donde intenta distribuir adecuadamente los riesgos entre el sector público y el sector privado. Eso no siempre es sencillo. Si uno le pasa demasiados riesgos al sector privado, el sector privado no tiene capacidad para manejarlos todos. Entonces, es un tema que ha tenido. Yo creo que con esta experiencia estamos en condiciones, bueno, de acelerar un poco estos procesos que no son, no es soplar y hacer botellas porque son complejos, pero justamente porque son complejos también generan una serie de incentivos positivos en la fase de ejecución y confiamos en que eso se vean los frutos en la medida que se vayan ejecutando. Juan Welker, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que actualizar a las 9 y 2.